Madre de la menor que murió por mal estado de salud denuncia que en Barranca Bermeja no recibió una oportuna y buena atención. Su hijo de 15 años venía presentando quebrantos en su salud y ella intentó que fuera atendido en varios puntos de la ciudad, pero asegura que hasta cuando el caso no fue extremo, no tuvo la atención médica que requería. Justamente el niño era una gastritis que tenía porque el niño le dolía el estómago. Y me dice la doctora en urgencia, ay no, el niño es una gastritis que tiene y después del dolor vamos a ponerle un medicamento para que le calme el dolor. Más me lo empeoró al niño. El niño el día siguiente, el sábado, amaneció malito. El domingo, y todavía me dice la doctora a mí el viernes, aquí le va a mandar una cita prioritaria para que le saque el cita al niño el lunes al puesto de salud. Voy a llevar al puesto de salud el lunes, me dice la señora cita para el lunes, para, le va a dar cita para mañana, para mañana. Yo como así, si yo el niño lo tengo, los venga, mire cómo está el niño, mire cómo lo traigo. Entonces me dice la señora, pues entonces ya era un puesto de salud. Fue cuando lo remití para el puesto de salud de Danubio. Pero el niño, allá me le dijeron, en el puesto de Danubio le hicieron, me lo remitieron para el regional. Al regional me hice una enfermedad, otra vez aquí, sí, mamito, otra vez aquí, porque mire que traje dos veces al niño y no me le hicieron un examen, no me hicieron nada para que le defendía el dolor, nada de eso. Ahí sí se ponían pilares, ¿cómo corríamos? Ahí sí corrían. Esta mujer afirma que al llegar al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, ya fue demasiado tarde, pues el menor ya llegó allí en condición delicada. Ahora debe esperar a que los análisis determinen la causa de su muerte. El médico no me dijo a mí que no, el niño tiene dengue, no. Que posiblemente podía hacer, pero pasó de llegar a hacer los exámenes para verificar si era así o no dengue, a cómo podía ser COVID. Entonces no sabemos. Hasta ahora me dijeron que esperara, creo que 15 días o 20 días para entregarme los exámenes, pero estos exámenes me los van a mandar para Barranca, para Secretaría de Salud. Ellos me llaman a mí y me van a explicar si el niño sí murió de dengue o no murió de dengue. La misma madre asegura que no puede confirmar que se trate de un caso de dengue. Sin embargo, si reclama por atención adecuada en la ciudad, que de haber sido oportuna, asegura, podría tener aún a su hijo con vida.